Hoy les voy a estar hablando del caso de Xiomara del Valle Cruz Torres. En algunos medios le decían Xiomara Atenas. Yo tomé el nombre que dejó conocer la fiscalía. Una joven nicaragüense de 23 años de edad. Ella nació en Estelí, pero desde hacía unos meses atrás había alquilado un apartamento en Managua, donde trabajaba en un casino y después en una ferretería. La hija de doña Carla Torres, ama de casa, y de don Rito Cruz Herrera, un hombre de 56 años, un hombre discapacitado de guerra, debido a que una mina le arrebató su pie derecho y para la fecha de los hechos en que sucedieron, él tenía o se dedicaba a una sastrería. Todo ocurrió el 8 de abril del 2016, cuando Xiomara, quien estaba de visita en casa de sus padres, sale de la casa en el barrio Omar Torrijos de Estelí, junto a su hermana, quien la acompañó hasta la plaza Domingos Gadea de la ciudad de Estelí, donde tendría un encuentro con un amigo, alguien que conocía desde su infancia prácticamente, llamado Rodolfo García, alias El Popo. Se sabía por la hermana de Xiomara que este hombre Rodolfo le había mandado un mensaje de texto a Xiomara alrededor de las 7.30 de la noche para pedirle que se encuentren cerca de las 8.30 en el parque central de la ciudad de Estelí. A las 8.50 este hombre la vuelve a llamar y le pregunta por qué se estaba demorando tanto, que él la estaba esperando en su casa. Pasaron las horas y su mamá, que se encontraba en el barrio Omar Torrijos de Estelí, donde vivía junto a su esposo, veía que su hija Xiomara no había regresado aún. Ya habían pasado bastantes horas, era casi cerca de la medianoche. Al llamar a su teléfono daba apagado, pero era una posibilidad que se hubiera acabado la batería. Al menos es lo primero que casi todos podemos pensar. Mientras más pasaba el tiempo, su madre se fue a dormir, pero se fue a dormir con una sensación de que algo no estaba bien, no estaba tranquila. Su esposo, Don Rito Cruz, se encontraba igual. También se durmió preocupado, tanto que la mañana siguiente lo primero que hizo es ir al lugar donde ella dormía, la cama que ella usaba cuando iba a visitarlos, y vio que se encontraba vacía. En ese momento es cuando comenzaron a preocuparse con mayor intensidad. Desde ahí todo lo que se sabe es que Xiomara tenía que encontrarse con este hombre en la plaza donde su hermana la deja. Este hombre, minutos después, como les dije, le mandó un mensaje diciéndole qué pasa que no llegaba. Sin pensarlo, directamente van y realizan la denuncia. Dice que en los primeros días las autoridades se acercaban a su casa, le decían que estaban investigando. Ella confiaba en ellos, creía que sí lo estaban haciendo, y obviamente llamaron al teléfono de este joven con el que Xiomara debía encontrarse. El teléfono de este daba apagado. Cuando la familia de Xiomara se acerca a la casa buscando a este hombre, Rodolfo, estaba solamente la madre que le dijo que ella no escuchó nada, no lo escuchó a su hijo, no sabía dónde estaba, porque ella tomaba pastillas para dormir. Le llamaba muchísimo la atención de que este hombre no pudieran encontrarlo por ningún lado. Y es ahí cuando la familia comienza a preguntar por todos lados, a todos los amigos, a ver si alguien más sabía algo o si ella se había comunicado con alguien. Recuerden, el teléfono estaba dando apagado, pero quizás podía haberle escrito a alguna amiga. Como suele suceder en todos estos casos, las búsquedas comienzan por redes sociales, pegando afiches, absolutamente como lo vemos en todos los demás casos. Se corría una versión, como se puede decir, que ella se podía haber ido con algún novio, con algún joven. Recuerden, ella no vivía ahí, vivía en Managua, estaba de visita. Esta era una teoría medio agarrada de los pelos, ya que podía haberle avisado, siendo mayor de edad, además, de que se iba a encontrar con alguien, o que después de verse con este joven, se iba a encontrar con otro chico. Sobre esto, su hermana dice que ella era una mujer muy independiente, muy libre, que no tenía hijos y que no tenía novios tampoco, así que no tenía necesidad de andar escondiendo sus relaciones, ni tampoco tendría motivos para irse por su propia voluntad. Para los primeros días de mayo, las autoridades no tenían ninguna duda de que el primer sospechoso era Rodolfo García, y en él, como les dije, se basó la mayor parte de la investigación. Recuerden que les dije que era un amigo de ella de la infancia. Veían que podían haber ido a algún lado juntos, una explicación para esta ausencia de ambos. El padre de Siomara creía que podían haberla entregado, llevársela al extranjero para hacerla trabajar por algún motivo. Al menos esa era la idea que él tenía, que este hombre podía haberla entregado a alguien. Al mismo tiempo y paralelamente a esta búsqueda, se estaban encargando de encontrarse con este hombre Rodolfo, que es con el que ella se iba a encontrar, y que obviamente era la pieza principal para saber qué fue lo que le pasó. Los policías encuentran a este hombre en el hospital porque tenía la mano herida, le tuvieron que hacer una operación, y ahí es donde él estuvo una semana. Es el lugar donde a él se lo encontró. ¿Qué es lo que contó García ese día? Fue lo siguiente, que él iba a encontrarse con ella, pero que en ningún momento conversó con Siomara. Supuestamente ella iba a bordo de un taxi, paró, dice que iba en dirección norte y que no se detuvo, solo bajó la velocidad por el tráfico. Y le dijo, ya vengo, pero nunca apareció. Pero que recuerda que vestía una camisa roja. También explicó que a esto de las 10 de la noche, 10 y 10 para ser más precisos, ya estaba en su casa donde se decidió a cocinar un pollo y que al cortar la comida se lastimó la mano. Y es debido a este accidente que terminó en el hospital. Estuvo ahí hasta el día siguiente, ahí le practicaron una cirugía para reconstruirle los tendones. En el hospital estuvo una semana. La policía entrevistó a este hombre en el hospital, pero lo dejó ir porque no tenían ninguna prueba ni nada en su contra. Pero luego de salir del hospital, al parecer desaparece. Por eso la familia no podía encontrarlo. Por lo que el siguiente mes, los días fueron pasando, ellos seguían buscando a Siomara sin poder conectarse con este hombre. Solo sabían la versión que le dio a la policía y no sabían qué había hecho con ella. Y su mamá, Carla Torres, que durante las noches había recibido varias llamadas de personas, al parecer muchos que preguntaban por su hija. Dice que solo quería saber si tenían información de su paradero. Esto era algo que a ella la frustraba aún más, porque ella lo que esperaba era que alguien la llamara dándole información y no pidiéndole. El 18 del mismo mes, es decir, de mayo del 2016, la Interpol envía una alerta amarilla por la desaparición de Siomara. La alerta amarilla, para los que les pueda servir este dato, es una alerta que se utiliza a nivel mundial sobre personas desaparecidas. Se publica para localizar tanto niños que fueron llevados por sus progenitores o personas que sean retenidas en contra de su voluntad o desapariciones inexplicadas. Estas notificaciones pueden utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse también por sí misma. Y también aumenta, por supuesto, las posibilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que se la hayan llevado de manera involuntaria al extranjero. Hay creo que 190 países unidos a esta alerta, trabajando junto con la Interpol. Siguiendo con el caso, aparentemente algo llamó la atención de su ex, un ex que ella tenía seis años atrás antes de que se fuera del lugar donde estaban viviendo sus padres. Y es que él vio que su Facebook como que figuraba en línea, era. Pero esto también decían que podía llegar a ser un problema de la aplicación, porque a muchas personas les parecía raro que ella se hubiera ido, que tuviera actividad en Facebook o que se conectara y a nadie le escribiera. Pero este chico lo que hizo fue informar sobre este dato e hizo muy bien para que se pudiera investigar. Con este joven ella tenía muy buena relación. De hecho, el día anterior se habían visto el día anterior a que ella desapareciera. Había salido con él y con un amigo canadiense. Y para sacar de sospechas a este amigo canadiense, este joven se encontraba en Managua en el momento en que desapareció Xiomara. Como les mencionaba, este Rodolfo García Valenzuela se había esfumado prácticamente. Pero el 24 de mayo aparece este hombre y se presenta en el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos para pedir acompañamiento del organismo y defenderse ante las sospechas que le imputaban por la desaparición de Xiomara. Y dijo entonces que había desaparecido, es decir, que se había escondido porque la familia de Xiomara lo acosó. Porque la familia quería saber si había visto a su hija. Un día después, el 25 de marzo, este hombre es detenido en su casa de Estelí y es trasladado a la dirección del auxilio judicial en Managua. Mientras este hombre estaba detenido, familiares, amigos y vecinos, todos protestaban frente a la casa de este hombre para que se metieran y revisaran. Este hombre vivía junto a su madre de crianza, la mujer que lo adoptó y lo crió. Ese mismo 26 de mayo, la policía encuentra en la casa de este sujeto el cuerpo de Xiomara, cerca de las 2 de la mañana de ese mismo día en que la gente estaba protestando. El mismo fue el que le indicó el lugar donde lo podían encontrar. Estaba en el patio de su casa y ahí permaneció 47 días desde que había desaparecido. 48 horas después se le dictamina la prisión preventiva a este hombre. Esto es lo que la familia reclamaba, que por qué no hicieron esto antes sabiendo que él era el último que la vio. El juicio a este hombre comienza en agosto del 2016 y el popo, como lo apodaban, se declaró culpable. En el juicio, él relató cómo fueron los hechos en realidad. Dijo que ese día 8 de abril a las 9.05 pm, según él contó, ya se habían encontrado, ya habían ido a la casa de él. Se desconoce directamente el motivo por el que ella fue a la casa, pero convengamos que se conocían desde hace tiempo. Y dijo que la encerró en el dormitorio donde estaban discutiendo. Y sin aclarar los motivos, dice que comenzó a practicarle heridas, en total 9, en diferentes partes del cuerpo. Y es por eso que se lastimó la mano con el cuchillo, no por cortar el pollo. Dice que luego la llevó al baño, donde la envolvió con sábanas, la arrastró hasta el patio, a un cuarto de madera cerca de un gallinero, donde hizo un hoyo en un sumidero y ahí la metió y la tapó con tierra. El abogado defensor de este hombre dijo que él iba a declararse culpable, que lo hacía sin ningún tipo de presión, pero que de ninguna manera iba a contar los motivos que lo llevaron a hacer eso, ya que nadie le creería. En el juicio, además de los temas jurídicos y todo, se pudo conocer los sentimientos o las cosas por las que tuvo que pasar la familia mientras todo este proceso sucedía. Dice el padre que no cree que este hombre haya actuado solo. Leonor Valenzuela es la madre de este joven y ella negó en todo momento de haber participado. Ella dijo que tomaba pastillas para dormir y que no escuchó absolutamente nada. La hermana de Xiomara, Jacqueline, dijo hay cosas que quedaron ocultas, cosas que no quedaron claras, porque la madre que vivía ahí no escuchó nada. Ella cree que está involucrada. Además, dice que su hermana llevaba ese día tarjetas de crédito, dinero en efectivo, un celular de última generación que nunca aparecieron y tampoco se aclaró hasta el día de hoy dónde están esos elementos. Mientras que la fiscalía descartaba que haya otra persona involucrada, como les dije, el padre creía que sí y la familia de ellos estaban convencidos de que sí y apuntaban a la madre de este joven. Y es justamente por la herida que tenía en la mano, que era muy profunda. Tenía prácticamente los tendones cortados de su mano derecha, por lo que no podría ejercer ninguna presión como para sacar tierra. Además dijo que aparentemente todo lo hizo rápidamente. Tuvo muy poco tiempo para hacer todo lo que él dijo que hizo solo. Como les dije y sin sorpresa, este hombre se declaró culpable, le pidió perdón a la familia y también le pidió a la fiscalía o a los jueces que le otorgaran la posibilidad de estar cerca en una penitenciaría para que sus familiares pudieran ir a visitarlo. Qué suerte, porque a Xiomara en el único lugar donde la iban a poder ir a visitar era en el cementerio, pero él aparentemente las leyes le otorgan este beneficio a los reos de que puedan elegir el lugar donde están y que estén cerca de su familia. Es por eso que llevado al sistema penitenciario de Estelí, como les dije, para que su familia pueda ir a visitarlo. Giselle, otra de las hermanas de Xiomara, tuvo que identificar el cuerpo de su hermana, pero sólo pudo hacerlo por las prendas, por el estado en el que se encontraba. Se preguntaba por qué la policía tardó tanto en ir a esa casa con la patrulla canina. Lo mismo que se preguntaba a toda la familia, en realidad, porque su tía también preguntaba lo mismo. Ya teniendo tantas pruebas sobre él o sobre su responsabilidad, ¿por qué no lo hicieron? Era él la última persona que la vio. Que además tenía rasguños en todo su cuerpo y esto más que nada era para no pasar por el tiempo que tuvieron que pasar, que fueron 47 días de suma angustia. Mientras tanto, la policía dice que no se puede detener a nadie simplemente por sospechas. Además, dice que ellos hicieron pruebas en la habitación de este hombre, donde dieron positivas las manchas de luminescencia, por lo cual indica que ese fue el lugar en donde ocurrieron los hechos el día 8 de abril. Claro, pero esto se hizo bastante tiempo después, cuando este hombre ya fue detenido. Leonor Valenzuela dice, el 9 de junio del 2016 esta mujer cambia su versión y confiesa que ella sí sabía lo que le pasó a Xiomara, que escuchó los gritos de ella pidiendo ayuda, que entró al cuarto de su hijo, que la vio a ella en el piso y que él, le dijo que se fuera, que no se preocupara, que él se encargaría de todo. Dijo, escuché gritos de mujer en la habitación de mi hijo, por lo cual golpeé insistentemente hasta que me abrió y pude ver a la muchacha en el piso. Mi hijo me dijo que no me preocupara, que él iba a resolver todo y que mejor me fuera a dormir. Esta señora Leonor dijo que después se tomó unas pastillas y se despertó al día siguiente a las 10 de la mañana y ya había encontrado todo limpio, sin ningún tipo de rastro. Perdonen, pero yo no puedo entender que haya gente así. Siguió diciendo que al levantarse fue al cuarto de Rodolfo y al entrar vio que ya no estaban sus sábanas, que no había manchas por ningún lado y al preguntarle sobre la muchacha, éste le dijo que no se preocupara, que ya había resuelto todo. El juicio duró aproximadamente unos 15 meses. Su sentencia fue de 28 años, pero la familia de Xiomara apeló para que se le diera la pena máxima, por lo que se le dio u otorgó una pena de 30 años de prisión. Y hasta la fecha sigue siendo un misterio, o él lo convierte en un misterio el motivo por lo que le hizo esto a Xiomara. No lo quiere decir y se justifica diciendo que nadie le creería. No sé si él lo quiere hacer misterioso o simplemente no quiere mostrar, aunque está a la vista, la clase de persona que es. A este hombre tuvieron que cambiarlo de cárcel debido a que en el lugar donde estaba, en la penitenciaría de Estelí, donde fue a cumplir su condena, recibió tantas intimidaciones, atentaron en contra de su persona, los mismos reclusos del lugar. Por lo cual las autoridades judiciales decidieron trasladarlo a la cárcel modelo de Managua, en donde saldrá en 2046, pero vivo. Por el contrario, el papá de Xiomara no pudo aguantar la angustia, no pudo aguantar el dolor que le causaba no tener a su hija. Cayó en una profunda depresión que le empezó a traer problemas de salud, problemas de salud muy serios en sus riñones. Prácticamente se dejó ir el día 21 de julio del 2017. Este es el caso que quería compartirles hoy. Primero porque me parece que no sé si se hizo memoria o la memoria suficiente a esta joven, a su padre, a su familia. La verdad que el motivo que tuvo este hombre no justifica nada lo que hizo, así que saberlo o no, da exactamente igual. Lo que sí da bronca es que en unos años, en unos 20 años, él salga y sin embargo esta chica no puede estar junto a su familia, no puede hacer una familia. Y esas son las cosas que dan mucha bronca. Entonces, memoria de ella, hoy les traigo este caso. Ella fue confiada, confiaba en él, era su amigo. Nunca se podía haber imaginado quizás lo que él le haría. Espero realmente que este caso les haya sido de interés. Y yo, sin más, me despido de ustedes. Hasta un próximo video.